Que diciembre, noviembre, es el mes de los descarriados. Ustedes que aspiran a la iglesia, hay evangélicos que en diciembre le cogen su visa, cogen su visa para el mundo, y se van a bailar y a juquear, y para la 42, pero en enero vuelven y se convierten. Normal, como que no hay mañana. Así lo hacen. Yo no sé en su país si allá lo hacen, pero aquí el dominicano tiene esas peculiaridades de que en diciembre el CD Carrilla le pide un permiso a Dios, unos santos.